Los jueves una cita con el Hospital Regional de Alta, especialidad licenciada en trabajo social María Elena Marín Cerveño, nos acompaña aquí en el estudio, trabajadora social de este hospital. Una labor importante que es la que, es el primer impacto en un hospital, ¿no? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, el trabajador social en el ámbito hospitalario de tercer nivel, y recordemos que el Hospital Regional de Alta, especialidad, es un hospital de tercer nivel, atiende las necesidades médicas de alta complejidad, tanto desde el punto de vista quirúrgico como asistencial. Entonces, efectivamente, los trabajadores sociales nos abocamos a atender todos los problemas que surgen a raíz de la propia enfermedad, la atención médica, el proceso de la atención médica, y en su momento, pues, en primer momento, es nuestra evaluación para saber cómo está la dinámica familiar, con qué personajes cuenta la familia, el individuo, una vez que llega al hospital. Tenemos pacientes de población abierta, entonces, nuestra población es desde gente de las comunidades indígenas, hasta personas que vienen del extranjero, los ciudadanos de Mérida, los ciudadanos de Campeche, de Quintana Roo, Belice, Guatemala. Entonces, es tan diverso y tan múltiple las situaciones de cada uno de ellos que hay que evaluarlos desde el inicio. ¿Cómo los observan, llegan y hay que salir a encontrarlos, no? Sí, el usuario... ¿Cómo ellos van buscando el módulo? El usuario ha llegado a nuestro hospital por varias maneras, no? Ha ido por referencia hospitalaria y por referencia de familiares, amigos, vecinos, y a veces buscando alternativas por su iniciativa propia. Entonces, al llegar al hospital, le empezamos... ¿Incluso sin saber el nombre del especialista o de lo que va a consultar? Incluso no tiene ni el diagnóstico, o sea, de repente ha tenido una dolencia de años y no sabe qué es lo que le pasa. Y puede ser de origen de una neurocirugía, hasta cuestiones cardíacas, cuestiones renales... O meramente un estrés, alguna cosa sencilla. Exactamente, exactamente. Hemos tenido pacientes que vienen con, por ejemplo, pensamos que las víctimas de violencia familiar en este tipo de nosocomios no se van a dar y se han dado casos. Uno, al menos me ha tocado a mí en particular atenderlo, que llega por una colitis aparentemente y resulta que es una cuestión nerviosa que ha ido creciendo por el maltrato familiar. Entonces, todos nos podemos encontrar en este tipo de hospitales. ¿Cuáles son las cualidades para un especialista en esta área? De trabajo social te refieres. Mira, el trabajador social primero tiene que ser licenciado en trabajo social, de preferencia tener la experiencia en el ámbito de la salud, conocer todos los procesos de salud y enfermedad, y tener, sobre todo, digo yo, como trabajadora social, la voluntad de identificar la problemática, saberla atender y ponerse con gran empatía en el lugar del paciente para poderlo... En los zapatos del paciente de manera permanente, ¿no? Exactamente, todo el tiempo. ¿Qué circunstancias juegan en torno a una persona que llega a un hospital? Es decir, juega un papel importante, desde luego, su padecimiento, su familia, la cuestión económica, el saber que llega a un lugar y que no sabe dónde, a dónde quiere acudir... Cuando hacemos las evaluaciones, nosotros sabemos que tenemos que encontrar o identificar cuál es el problema de salud. No es lo mismo abordar una apendicitis a un cáncer. No es lo mismo también ver un problema de enfermedades vasculares a una enfermedad de la piel. O sea, hay unas que son muy limitadas, de un tiempo que se va a resolver prontamente. Pero hay enfermedades crónicas, degenerativas, que va a hacer que la familia, el entorno se desgaste, se deteriore. Hay que explicarles, decirles, hablarles sobre el padecimiento. Eso es, por un lado, el padecimiento. La misma familia, la composición familiar, sí vienen de familias desintegradas, unidas, vinculadas, uniparentales. Ya sabemos ahora que las familias a veces ya no se componen de papá, mamá e hijos. A veces son extensas. La abuelita, la chichí, los primos, los tíos viven allá. La carga familiar se hace compleja. Entonces, había que analizar también las características de la familia. ¿De dónde provienen? No es lo mismo una familia del campo que una familia de la ciudad, una familia pescadora, una familia del extranjero que está llegando a nuestra ciudad, que tiene meses apenas, que ni el idioma es una de nuestras barreras. A veces es que hay que solventar y el trabajador social tiene que saber eliminar todas esas barreras. Entonces, el análisis de un caso, de cada uno de nuestros pacientes, aún cuando en el hospital escuches por estadística que hay atendidos 50, 60 casos de una cardiopatía, cada uno de ellos para nosotros es un caso distinto. Distinto, sí. Aunque sea el padecimiento similar. Aunque sea el mismo padecimiento. Hay que ver todas las variables, todas las circunstancias. ¿Y esta especialidad se estudia aquí en Yucatán? Sí, mira, trabajo social es una carrera a nivel licenciatura que se estudia en las universidades por desgracia. Y afortunadamente está la UADI estudiando la posibilidad de que aquí se haga a nivel de público. Iba a decir, por desgracia solamente en las privadas. Por ahí, pero... Porque hay que pagar por... Pero efectivamente, no, es una limitación para que quieren ejercerlo, ¿no? Claro, porque además es una vocación especial. Es una vocación, sí. Entonces, las que hemos estudiado el trabajo social, disculpa, hemos hecho un esfuerzo enorme. Unas por estudiarla a un nivel privado y otras estudiándolas a nivel de distancia, yendo a Campeche. Una servidora es a distancia en la carrera de la Universidad de Guadalajara. Entonces, hay que buscar la alternativa. La UADI estudia esa posibilidad. Hay muchos estudiantes, yo no quiero desmeritar el trabajador social técnico, porque también el CBTIS 80, por ejemplo, ha sacado... Los primeros egresados de nuestro estado, de Yucatán, han sido egresados del CBTIS 80. Con buen nivel. Con buen nivel técnico, a nivel técnico, pero con buen nivel. Sí, incluso se habla mucho de la enfermera yucateca, ¿no? También, que tiene muy buen nivel. Sí, nosotros exportamos trabajadoras sociales a los estados vecinos. Nos los piden, y a Estados Unidos, como en el caso de las enfermeras. Así es. Pues muchas gracias por esta plática. Es Marielena Marín Cermeño, licenciada en Trabajo Social. Ella viene del Hospital Regional de Alta Especialidad. ¿Cómo se mueve todo este asunto en torno al paciente? Muchas cosas que platicar. Muchas cosas que platicar. Y hay manera y tiempo para ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy gentil, al contrario. Vamos a las escuelas Israel Medina. También ahí le aplicaron cloro, jabón, etcétera, para mantenerlas limpias, decíamos. Gracias.